Con más de veinte años de experiencia en el periodismo, el periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad, de la verdad, de la verdad, de frente al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia, Radio Isla presenta a la periodista, Mili Méndez, en Dígame la Verdad. Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar otro día más. Recuerden que pueden conectar a través de la página de Facebook de Radio Isla 1320 o pueden conectar a través de radioisla.tv. Ahí pueden escuchar o pueden ver y escuchar. Así que gracias por conectar. Vamos de inmediato. Ya tengo en línea telefónica. Bueno, vamos a intentar nuevamente porque me dicen que se cayó la llamada. Así que vamos a intentar nuevamente para que la secretaria del Departamento de la Familia se comunique a través de la línea directa de Radio Isla 1320. Así como les dije, vamos a estar hablando con Carmen González Magas. Control, me dicen que sale la línea directa ocupada, que están tratando de llamar. Fue que se cayó la llamada de la secretaria de la familia. Ahora sí me dicen que está en línea telefónica y que le doy los buenos días a Carmen González Magas. Buenos días. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, Mili. Muy buenos días a todos y a todas que nos escuchan. Vamos a arrancar dialogando sobre el tema de la orden ejecutiva que establece un estado de emergencia en Puerto Rico por violencia de género. Secretaria, ¿cómo va este tema? Porque vi que sacó un comunicado de prensa indicándole a las personas, a las organizaciones que desean formar parte de este comité, que tienen hasta hoy para presentar esa solicitud y formar parte de este comité, que es uno sumamente importante en este proceso. Pues ciertamente, mira, desde la semana pasada a inicios de la semana pasada, cuando se estableció la orden ejecutiva y entró en vigor, pues eso le solicitó y se convocó a las personas que quisieran ser partícipes y ser representantes de las organizaciones sin fines de lucro, que prestan servicio de un representante de media o de la academia, que se registraran a través del enlace fortaleza.pr.gov. No obstante, hemos tenido una alta solicitud y muchas personas registrándose, así que sí, y otras personas también solicitando un tiempo adicional para que pudieran ser evaluadas y evaluados para ser partícipes del mismo. Así que ahí entonces se tomó la decisión con el comité y con el equipo de expandir el tiempo y que entonces fuera hasta hoy que tuvieran entonces la oportunidad para hacer una evaluación exhaustiva de las personas entonces que fueran a conformar el comité. O sea que hubo una extensión y hoy se vence la fecha de esa extensión. Bueno, no se dio una fecha específica durante esta semana pasada. Se esperaba que ya para el viernes pudiéramos tenerlo. Y entonces las organizaciones solicitaron un tiempo adicional para registrarse y se les dio entonces hasta hoy. O sea que toda organización y también medios de comunicación que quieran formar parte de este comité, de este esfuerzo, tienen hasta hoy. Y el enlace que ustedes mandaron por comunicado de prensa para solicitar. Sí, sí. Ok. ¿Cuál es el enlace para las personas que están escuchando nuevamente? ¿Cuál es el enlace? Sería fortaleza.pr.gov y terminando con V, el gov. Sí, gov como government en inglés. Como government, sí. Ahora, vamos, ¿qué papel, qué ha pasado? Hablaba ahorita con Yolanda en la transición. Ella me comentaba que sí hubo una reunión. Fue de este comité que todavía no tiene todos sus integrantes. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado luego que se ordenó este estado de emergencia? Pues mira, la reunión, como se había indicado en otra entrevista, fue una reunión informal en el sentido de que se le solicitó a las agencias, a los jefes de agencias o administradores o directores de oficinas de gobierno que están representados en la orden ejecutiva, que identificaran cuáles iban a ser los representantes en el comité. Y estos representantes dentro de sus agencias, que fueron personas que tuvieran la experiencia y el conocimiento y el tiempo suficiente para dedicarle a este comité, además de que comenzaran a presentar las iniciativas y organizar las iniciativas e identificar en sus presupuestos cuáles iban a estar destinados a trabajar con la orden ejecutiva. En ese sentido, por eso es que no se convoca a las organizaciones porque no han sido identificadas los representantes. O sea que estos representantes se les da la oportunidad para registrarse. A las agencias se les entonces convocó para que se organizaran con las personas que iban a representarlos en sus comités. ¿Para cuándo ustedes estarían llevando a cabo como que esta primera reunión una vez tengan todos los componentes de este comité? Pues ciertamente lo tenemos pautado para lo antes posible. No te puedo dar fecha porque la realidad es que el registro a través de fortaleza.pr.gov ha sido bastante mucho más abarcador de lo que teníamos pensado. Así es que para darle oportunidad a todas las organizaciones, las personas que quieran representarlas y a las media, a las representantes de media y representantes de academia, tenemos que entonces evaluar muy concienzudamente cuáles son esas personas que van a ser parte. Inmediatamente después que ya esas personas estén identificadas, sí con mucha premura vamos a tener nuestra primera reunión. Ahora, ¿de cuántas posiciones van a haber en este comité de las organizaciones sin fines de lucro que manejan día a día con la violencia de género? Van a estar tres representantes. Tres. Entonces, ¿de los medios hay alguna cantidad en particular? Hay uno y uno de academia. Ok. ¿Y cuáles son esos requisitos que usted va a evaluar para determinar quiénes van a entrar en ese comité? Pues mira, no soy yo solamente, también pues el equipo de fortaleza. Vamos a estar entonces como un comité evaluando a todas estas participantes o estas personas en el registro. Pero ciertamente, de los puntos más importantes es la experiencia, el conocimiento que tengan en el área, su disponibilidad y el tiempo que puedan proveerle, porque pues la realidad es que se dedica mucho tiempo. Esta orden ejecutiva es esencial y primordial para el señor gobernador. Él ha sido sumamente empático y ha acentuado la importancia que tiene. Es que este comité provea unas alternativas factibles, reales, algunas inmediatas, pero como sabemos, muchos de los resultados van a ser a largo plazo. Pero ciertamente estas personas tienen que tener la experiencia y sobre todo también el tiempo y la disponibilidad para trabajar con todos estos proyectos. Secretaria, en el pasado cuando se anunció este estado de emergencia por parte del gobierno de Puerto Rico, dialogaba con dos ex procuradoras de las mujeres. Ellas levantaban una preocupación sobre cuál iba a ser el rol que iba a estar jugando esta oficina en medio de este estado de emergencia, porque según la ley que crea la procuradora de las mujeres, esta oficina establece que no es un brazo del gobierno y que va a fiscalizar al gobierno. Y lo que me dieron a entender ambas exfuncionarias que ocuparon este puesto en un momento dado es que se da a entender como que la Procuraduría de las Mujeres va a ser fiscalizada por este comité. No, para nada. Al contrario. Yo creo que nosotros ninguno nos estamos fiscalizando ni las organizaciones ni entre las agencias. Estamos aportando, estamos evaluando el insumo de todos y de todas. Estamos identificando fondos para que realmente hacer todos estos proyectos e iniciativas una realidad. Me parece que el rol de la procuradora es sumamente importante, no tan solo por la experiencia que ella tiene y ha trabajado, sino porque siempre ha estado dispuesta a colaborar. Así es que no estamos fiscalizando, estamos aportando todos y todas. Ahora, pero ¿cuál es el rol entonces que va a jugar dentro del comité de la oficina de la procuradora de las mujeres? Va a proveer la misma aportación, igual que las organizaciones y que las otras agencias, sobre las iniciativas y los proyectos necesarios para cumplir con la orden y erradicar la violencia de género. ¿Usted no estaría fiscalizando la oficina de la procuradora de las mujeres? Nosotros vamos a estar apoyando a que las iniciativas que ya estén presentando y llevan realizando a través del tiempo se puedan cumplir. Claro, pero eso también se puede entender como que usted va a estar velando, ¿verdad? Fiscalizando, supervisando. Es que las palabras fiscalizando y velando no me corresponden. O sea, nosotros nos vamos a estar apoyando para que todas las iniciativas y proyectos que tengan las agencias y las organizaciones se puedan cumplir. O sea, pues entonces usted ya me está negando rotundamente que usted no va a estar fiscalizando la oficina de la procuradora de las mujeres. Honestamente, fiscalizar también me estás hablando de fondos, me estás hablando de unas cosas mucho más... Bueno, fiscalizar o supervisar que todo lo que esté en la orden ejecutiva se cumpla, que todo lo que el gobernador se establezca, porque tengo entendido que la oficina de la procuradora de las mujeres formará parte de este comité. Sí, pero al supervisar es también apoyar. Uno evalúa y ella va a ser partícipe también de la autoevaluación de su agencia. Y ahí pues se presenta también cuáles son sus necesidades y los recursos. Creo que la importancia también de que trabajemos esto de manera interagencial es que los recursos que una agencia o una organización está escaso o no cuenta con ellos, otra agencia o organización lo complementa. Y así por ese entonces se llena el vacío, se llenan las necesidades de todas las agencias y de las organizaciones con el insumo de todos y todas. Vamos a pasar entonces a otro tema y es cómo va la aprobación de los fondos PAM para estudiantes que participan, ¿verdad?, de los comedores escolares. Esa ha sido aprobada. Estamos esperando la transferencia de fondos del gobierno federal. O sea que todavía no se ha dado la transferencia. Le han dicho más o menos cuándo pudiesen hacer esa transferencia, secretaria. Se supone que esta semana o a principios de la otra. No te puedo precisar exactamente el día. No, no, claro, pero por lo menos para tener una idea. O sea, esta semana o la próxima. Sí, lo que pasa es que se supone que sí, pero ahí pues nos contamos con el gobierno federal. Sí, no, sabemos que eso no está en manos suyas y que sí depende de ellos, pero la pregunta básicamente lo que quiero saber es más o menos si le han dicho algo. Ya usted me dice que es esta semana o la próxima. O la próxima, sí. Ok, ahora, con esta, ¿verdad?, que tenemos ya en agenda que nuestros niños regresen a clases. ¿Esto va a afectar de alguna forma que estos estudiantes pierdan esta ayuda, secretaria? Bueno, lo que pasa es que hasta ahora lo que se va a estar enviándole también a la tarjeta es retroactivo. O sea, que estarían beneficiándose de alrededor de 700 dólares. No lo tengo completamente específico. Y entonces ya 119 mensuales. Pero ciertamente al comenzar la escuela y ellos estar presenciales, si ya entonces comedores escolares le proveen los alimentos, y ahí sí entonces termina los fondos. Ok, ahí entonces sí terminarían los fondos. Ok, perfecto. Ahora, quiero darle seguimiento a otras cositas que quedan pendientes. ¿Cuántos menores actualmente tiene el Departamento de la Familia bajo su custodia, secretaria? Ahora mismo no detengo el número. Se lo podría hacer llegar en la próxima hora. Ok, perfecto. No hay problema con eso. Otro tema, y creo que cuando usted fue nombrada por el gobernador Pedro Pierluisi, yo creo que algún tema de los que tocamos fue sobre los menores de la agencia, ¿verdad? Que se había perdido el rastro. Ahora mismo, ¿qué ha pasado con esos menores? Si ustedes tienen alguna información. Se había hablado en el pasado, salió en una vista pública de 59 menores de la agencia que no estaban, ¿verdad?, bajo el radar del Departamento de la Familia. ¿Saben algo sobre esto? ¿Alguna cifra más reciente, secretaria? Mira, se continúa trabajando con esto. No son 59, actualmente son 40. Las realidades que sí se han identificado, ¿dónde están esos menores? Lo que pasa es que, como hemos explicado anteriormente, esos menores no están en el lugar en el cual del Departamento de la Familia los ubicó. Esos menores, pues, por diferentes situaciones, evadieron el hogar, abandonaron el hogar donde estaban identificados y están, entonces, ubicados por ellos mismos en lugares donde se han sentido más familiares, ya sea por familia o por su propia comunidad. O sea, que sí que identifica, sí sabemos dónde están. Y eso es, pues, un trámite adicional que a través del tribunal hay que determinar dónde se van a ubicar, pero el lugar en el cual se identificó que iban a estar más seguros, eran unos hogares transitorios. O sea, que en vez de 59, estamos hablando de 40 menores. Y sí, en efecto, ustedes saben dónde se encuentran esos menores. Sí. O sea, que entonces no están en los hogares sustitutos donde se habían ubicado. Donde el Departamento y el personal sumamente comprometido de Arcan los había ubicado. Sé que no tiene la cifra de cuántos menores están bajo la custodia del Departamento de la Familia. ¿Cómo van los números de adopción en el Departamento de la Familia? Sé que hay una cifra de quiénes están, ¿verdad?, para adopción, pero entonces hay otras cifras de cuando se libera la patria potestad de esos menores. ¿Tienes esos datos? No, te los puedo, igual que con los otros números, te los dejo. Entonces, te los enviamos en la próxima hora. Hubo mucha crítica o mucha consternación, yo creo que es el término a nivel social, sobre los niños que fueron removidos del hogar de una mamá sorda y que luego pues ella se privó de la vida. Aquí se siguió el protocolo a la hora de remover esos niños. Hay muchas personas que están cuestionando, Dios mío, pero ¿qué pasó? No se siguió el debido proceso. Si usted me pudiese explicar qué pasó aquí, ¿verdad?, sin entrar en el detalle de los nombres de los menores ni nada. Pero aquí se pudo investigar de que se siguió en efecto el proceso de remoción. En este caso, secretaria. Sí, mira, en eso tenemos una orden de mordaza del tribunal. Si el protocolo se activó de la manera correcta, esa información ya había salido anteriormente y era pública, pero tenemos una orden de mordaza del tribunal actualmente. Sí, se siguió entonces el protocolo. Sí. Ok, perfecto. Secretaria, muchas gracias por haber estado aquí en Dígame la Verdad. Gracias a ti, Mili, por aprenderme. Un abrazo, cuídense mucho. Igual, igual. Buen día a todos. Cómo no. Cómo no. Ahí ustedes escucharon a la secretaria del Departamento de la Familia hablando un poco de distintos temas, ¿verdad? Importante el tema sobre la violencia de género. Una orden ejecutiva, pues, que da paso a decretar un estado de emergencia sobre este tema. Hay que recordar que aquí, en esta orden ejecutiva, pues, se va a establecer un comité, comité que va a estar presidido por la secretaria del Departamento de la Familia, va a estar integrado por distintos jefes de agencias. Van también a componer este comité tres organizaciones. Interesante este tema, son tres organizaciones que se encargan, sin fines de lucro, que se encargan de tocar estos temas. Ustedes saben que aquí hay una diversidad de organizaciones que hacen una labor extraordinaria en torno al tema de violencia de género. También va a haber un espacio para medios, uno, es lo que entendí. De la academia también va a haber un espacio para que entonces se inicien estas reuniones por parte de este comité. ¿Para cuándo se darían estas reuniones? Me dice la secretaria del Departamento de la Familia, para lo antes posible, no me puede dar, ¿verdad?, una fecha, pero esta evaluación de quiénes van a entrar, ¿verdad?, estos entes externos, ¿verdad?, no estoy hablando de las agencias de gobierno. Esto va a ser evaluado por un equipo de la fortaleza y también la secretaria de la familia y los requisitos van a buscar experiencia, que tengan conocimientos, que tengan también el tiempo para reunirse en este comité. Ella dice que para nada este comité va a estar fiscalizando la oficina de la Procuradora de las Mujeres. Ella lo ve, cuando yo le pregunto sobre fiscalizar y supervisar, porque es lo que va a estar haciendo este comité, pues ella me dice que van a estar trabajando, ¿verdad?, que se van a estar apoyando este comité a la oficina de la Procuradora de las Mujeres que se van a estar identificando. Ella no lo ve como que el Departamento de la Familia, o por lo menos este comité que va a encabezar la secretaria de la familia, va a estar fiscalizando la oficina de la Procuradora de las Mujeres. Y en torno al dinero, importante este detalle, tenemos el inicio escolar a la vuelta de la esquina a aquellos niños, ¿verdad? Aquí hay un dinero que se supone que se transfiera por parte del gobierno federal esta semana o la próxima, me dice la secretaria. Unos son retroactivos y entonces luego son 119 dólares mensuales para estos niños que no, ¿verdad?, que no tengan acceso a alimentos en un comedor escolar. Ahora, si van a la escuela, como se está proyectando para el 3 de marzo, pues entonces si reciben el servicio de comedores escolares, pues en efecto se terminaría esta ayuda a estos niños. No me pudo proveer, pero esperemos que más adelante sus oficiales de prensa, estoy segura que así lo van a proveer, sobre la cantidad de niños que está bajo la custodia del Departamento de la Familia y sobre los menores, que esto yo sé que provocó mucha indignación y mucha preocupación por parte del país de los menores, ¿verdad?, que estaban evadidos y que salió en una vista, que fue un funcionario del Departamento de la Familia bajo la pasada administración que dejó claro que no sabían sobre su paradero. Ella me dice que no son 59, que esa cifra ahora es 40 y que sí saben su paradero. Obviamente algunos están en los hogares donde estaban ubicados por el Departamento de la Familia, pero que sí conocen su paradero. Y sobre este caso, que a la verdad que a todos nos rompió el corazón sobre esta mamá que le remueven sus hijos, ella me asegura, hay una orden de modaza, ella me asegura que sí que se siguió con el debido proceso de remoción de estos menores. Muchas personas me han cuestionado, Mili, ¿por qué la prensa no indaga más sobre este tema? Pues sí, estamos tratando de indagar, pero pues cuando hay una orden de modaza y pues no se puede tener entonces más acceso a esta información. Así que esperemos, ¿verdad?, que más adelante sepamos qué fue lo que ocurrió aquí, por qué estos niños fueron removidos y si en efecto, si en efecto se siguió el debido proceso. Este era un tema que yo estaba hablando la semana pasada con la pasada secretaria del Departamento de la Familia, Glorimar Andújar, y algo que ella me enfatizaba era el Departamento tiene un protocolo a seguir en estos casos. Así que el tiempo dirá. Tenemos que hacer una pausa, pero al regreso voy a estar hablando con el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, que sigue siendo el senador Henry Newman, y hablaremos un poco con el contralor electoral. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez, y ya son las 10 y 32 de la mañana, ya mismito estaremos conectando con el presidente de la Comisión de Seguridad en el Senado, el senador Henry Newman. Aquí ya estoy informándole a su oficial para que entonces puedan comunicarse con nosotros tal como lo habíamos cuadrado. Pero yo quiero poder repetir un audio que surge aquí en Radio Isla 1320. El compañero Julio Rivera Saniel estuvo entrevistando a la secretaria del Departamento de Educación. Precisamente esta mañana el diario digital Noticel sacó una noticia escrita por el compañero Oscar Serrano, y básicamente habla un poco del historial del nuevo subsecretario de Educación, quien era, en un momento dado, y ustedes saben que aquí lo entrevistábamos en múltiples ocasiones, el ex comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista, ¿verdad? Héctor Joaquín Sánchez, quien es maestro de profesión, pero ha tenido un historial, según narra aquí el compañero Oscar Serrano, según la nota, tuvo varias quejas de parte de sus compañeros gerente en la agencia durante la incumbencia de Julia Kelleher, y también fue demandado, según la nota de Oscar Serrano, ¿verdad? Incluso él ocupó un puesto como secretario auxiliar de Educación Ocupacional y Técnica durante el término de la ex secretaria Kelleher, según documentos que tuvo acceso Noticel, y a raíz de ciertos problemas, pues él fue destituido de este puesto por parte de la misma Kelleher. Así que ya él reaccionó a esto en sus redes sociales y pues expresó como que esto era como una campaña, ¿verdad? En torno a, en contra de su persona. Y ya mismito, pues quiero ponerle un sonido porque la secretaria del Departamento de Educación, a la hora de realizar la entrevista, ¿verdad? La entrevista con el compañero Rivera Sánchez en Pegados en la mañana, desconocía sobre el particular. Vamos a escuchar qué fue lo que ella dijo. Doña Elba, usted sabía ya por último que contra el doctor Joaquín Sánchez hay querellas, por crimen político, hostigamiento sexual, hostilidad hacia compañeros de la agencia y una demanda federal, además de que fue removido como secretario auxiliar de Educación Ocupacional y Técnica. Si le llega esa información y nosotros inmediatamente... Está publicada hoy en el periódico Noticel. Pues tomaremos las decisiones correspondientes validando la información para ser justos. ¿Ese tipo de expediente le parece un expediente deseable para ser subsecretario? Yo verificaré la información en julio y validaremos la información o estaremos evaluando la evidencia, porque también está la presunción de inocencia. Uno no puede poner, juzgar si no tiene los elementos, pero de primera mano estaré investigando hoy eso que me estás informando para tomar las decisiones correspondientes que tenga que hacer. Así que en ese aspecto le agradezco. No he podido leer la noticia. Ahí ustedes escucharon lo que ella dijo, pero creo que como una hora, hora y media más tarde salió en otra emisora defendiendo este nombramiento. No sé si es que, ¿verdad? Ella hizo esta evaluación justo después de la entrevista con el compañero Julio Rivera Saniel. Vamos también a poner el sonido, el 203, donde ella explica que no recibió presiones por parte de Cari Pierluisi. No, eso no es correcto. Cari en ningún momento me ha hecho recomendaciones. ¿Y nadie de Fortaleza? ¿Nadie vinculado al gobernador? No, de parte del gobernador tampoco. ¿De parte del gobernador no? Pero la pregunta es si alguien del entorno del gobernador le pidió... Ni de Cari ni del gobernador ha venido ese tipo de recomendación. Así que en esa parte... Ni de Cari ni del gobernador, claro. Pero déjame puntualizar la pregunta. ¿Alguien del entorno del gobernador le pidió que considerara favorablemente a Héctor Joaquín Sánchez? Siempre hay personas que lo conocen y que quizás me pudieran decir, mira, me gustaría que le dieran la oportunidad y una escucha de todas partes. Pero tengo que establecer que ni de Cari ni del gobernador esta servidora ha recibido una llamada para que ponga a cierta persona. Eso se lo puedo garantizar, Julio. Yo creo que ellos se han mantenido al margen de todo esto. Ahí ustedes escucharon que ella garantiza que esto no fue enviado por parte de Cari Pierluisi, que son, ¿verdad?, información, como decimos por ahí, por lo bajo. Teníamos una entrevista con el presidente de la Comisión de Seguridad en el Senado, con el senador Henry Newman, pero pues el senador no ha llamado todavía y estamos tratando de comunicarnos con su oficial de prensa, la cual no contesta. Así que voy con mi próxima entrevista. Uno, ¿verdad?, como que reconfirma todas estas entrevistas y de momento como que no se dan. Pero bueno, estos son gajes del oficio en medio de esta situación y es que queríamos hablar un poco con el senador Henry Newman sobre el futuro del DCP y cuando digo el DCP es el Departamento de Seguridad Pública que va a pasar con esta medida que va a hacer cambios para el puesto de Nino Correa, quien actualmente está interino como el comisionado del negociado de manejo de emergencias y pues otros temas que queríamos dialogar con el senador Henry Newman, quien, ¿verdad?, preside la Comisión de Seguridad en el Senado. Pero entonces voy con mi próxima entrevista para dialogar entonces con el contralor electoral y resulta que hay varias cosas que el contralor electoral ha mandado comunicados, ¿verdad?, manteniendo al pueblo de Puerto Rico informado sobre estos temas y es que la campaña de Ricardo Rosselló devolvió 49.400 dólares en donativos recibidos en exceso y ya tengo en línea telefónica el contralor electoral Walter Vélez. Saludos, buen día, ¿cómo está? Mili, Mili, muy bien, gracias a Dios, siempre un placer hablar contigo. Igualmente, le decía yo ayer, hace tiempito que no teníamos la oportunidad de conversar y siempre en la oficina del contralor electoral siempre hay cosas que están pasando. Hablemos, porque en el pasado habíamos dialogado sobre cuestiones de la campaña, ¿verdad?, del comité de campaña de Ricardo Rosselló. Así que la información que ha trascendido es que tuvo, este comité tuvo que devolver unos 49.000 donativos que se recibieron en exceso. Eso es correcto, Mili, eso fue parte de la determinación que tomamos la semana pasada. Habían otros renglones, el total de dinero a devolver o por concepto de multa sumaba cerca de 208.000 dólares. Pero nos percatamos que luego del informe que habíamos hecho, que fue el 15 de enero, el 19 de enero ellos habían hecho ese pago, que era parcial para cumplir con la determinación. Por tanto, pues hicimos una determinación en el día de ayer, informando que ellos habían cumplido con ese pago de los 49.000 dólares. O sea, pero lo que tenían que pagar era 208.000 o 49.000? No, 208.000. También te informo, Mili, que en el día de ayer, el comité de Ricardo Rosselló pagó la totalidad de los 208.000. Eso incluía los 49.000, como tú muy bien indicas, y la diferencia para llegar a los 208.000. Ok, la diferencia es por concepto de multas, Contralor. La diferencia era, sí, por concepto de multas y dinero no utilizado para la campaña. La ley establece que si recaudas dinero para hacer campaña política y luego desistes, ese dinero pues iría al Departamento de Hacienda. Eso es entre unas cosas. Esa cantidad fue de casi 106.000 dólares, pero hay otros renglones como multas por no retener los documentos que requiere la ley, pagos que se realizaron y no depositaron ese dinero primero en una cuenta de banco, etcétera, etcétera. Ok, entonces, estamos hablando entonces que ayer, aquí lo nuevo entonces, que ayer el comité de Ricardo Rosselló saldó la deuda de 208.000 dólares. La saldó ayer. Eso es correcto. Con este pago, Mili, se finaliza el proceso de disolución del comité del exgobernador Ricardo Rosselló. Ya lo que restaría con este comité es verificar si queda algún dinero en las cuentas, si hay algún gasto inherente, ordinario de gastos de comité de campaña o de cuentas, cargos bancarios, algún otro tipo de pago. Y si sobrara algún dinero, pues entonces pasaría al Departamento de Hacienda, pero ya con esto culminamos este proceso de auditoría. Esta es la segunda determinación. Anteriormente ya habíamos hecho una determinación también que se le ordenaba al comité devolver cierta cantidad de dinero por concepto de unos vehículos que se habían pagado con fondos públicos. Se supone que fuera con fondos de campaña. Ellos cumplieron con esa restitución. Y ya esta era la última determinación. Con esto culmina este proceso. Es importante, Emilio, es importante aquí que he escuchado varias personas o analistas en otros medios que dicen que esto es la auditoría de las elecciones del 2016. Eso no es correcto. Esto es una auditoría de los pasados dos años. Porque él no va a una elección, él renuncia. Ya le había recaudado dinero. O sea, que esto no es una auditoría del 2016 como a veces han dicho en otros medios. O sea que todo esto tiene que ver con una auditoría de los pasados dos años. Nada tiene que ver con lo que recaudó en el 2016. Es correcto. Dos años anteriores a su desistimiento como para aspirar a candidato a gobernador. Ahora, pero importante para tenerlo claro, porque como me dijo que de los 208.049 donativos en exceso recibidos que ya devolvieron, estamos hablando también por concepto de multas y dinero no utilizado. Pero me dijo también que va a verificar que no quede ningún dinero en exceso porque entonces ese ERI estaría destinado al Departamento de Hacienda tal como lo establece la ley. No me queda claro. O sea, esto de 208.049.000 en donativos en exceso, multas y dinero no utilizado, tengo aquí en mis notas. Mira, Miri, cuando nosotros hicimos la primera determinación, como parte de esa determinación yo había ordenado que el comité congelara cierta cantidad de dinero hasta que se culminara este proceso. ¿Por qué congelar ese dinero? Para esto mismo, si detectábamos que se iban a poner multas, si detectábamos que había que devolver dinero, pues no podíamos dejar una cuenta abierta que se siguiera debitando dinero de esa cuenta y al final no iba a haber dinero o pudiera ser que no existiera dinero en la cuenta bancaria. En esa cuenta quedaban cerca de 250.000 dólares. Estamos hablando que las multas y penalidades son 208.000. entendemos que van a sobrar cerca de 42.000 dólares que puede ser utilizados para gastos inherentes al comité, como alquiler, comunicaciones, cargos bancarios. que no haya una cuenta por pagar mínima, entendemos que no, porque todas las cuentas por pagar tenían que ser informadas a la oficina para nosotros autorizar. Las hay, pero son bien mínimas. Lo que sobre, pues entonces la ley dispone que pasaría al Departamento de Hacienda. O sea, no estamos hablando de una cantidad desorbitante, pero y ahí se cierra, se cierra el comité completo. Ok, pero todavía ese comité está abierto y tiene unos 42.000 dólares que pueden utilizar. Aproximadamente, aproximadamente, es correcto, correcto. Ahora, estaba leyendo que usted estaba investigando, esto surgió en diciembre, que usted estaba investigando confidencias en torno a las campañas políticas, creo que eran 250 confidencias. ¿En qué estatus está ese proceso de investigación, Contralor? Mira, Mili, muchas de ellas ya se han atendido, se ha requerido la devolución de dinero por parte del comité, pero la gran mayoría de ellas, como sabes, nosotros comenzamos el proceso de auditoría luego de las elecciones generales, el pasado diciembre, y se han hecho formar parte de ese proceso de auditoría. Ese proceso de auditoría es a los 935 comités que tenemos registrados y que participaron en las pasadas elecciones. Es un proceso de auditoría detallado. Aquí se verifica todo cheque emitido, toda factura por servicio, toda cuenta por pagar, todo donante que haya dado dinero a una cuenta. Se verifica que ese donativo haya sido legítimo, mediante comunicaciones que se le envían para que certifique que dio dinero a tal persona. Y ya nosotros comenzamos ese proceso. La primera auditoría que estamos llevando a cabo es la de gobernador y partidos políticos, y esperamos en los próximos cuatro o cinco meses tener la lista y publicarla. Y de ahí, una vez que culminemos con eso, pues seguimos con senadores, representantes y alcaldes. Pero la mayoría de esas confidencias se hicieron formar parte de estas auditorías. O sea, que esas confidencias forman parte de ese proceso de auditoría que usted está llevando en este momento. Es correcto, es correcto. Y se van a atender todas y cada una de ellas. Ok, pues entonces comenzamos con el puesto de gobernador, que estoy pensando que es la exgobernadora Wanda Vázquez, y luego los partidos políticos, para entonces ir con los legisladores. Sí, la auditoría de la ley dispone que tienen que ser para un mismo cargo simultáneamente. O sea, si es de gobernador, todos los candidatos a gobernadores. Los partidos, todos los partidos políticos. Y se tienen que publicar simultáneamente. No puedo, como tú muy bien dices, no puedo publicar una de Wanda Vázquez y dejar a la de Charlie o la de Piel Bici para otra fecha. Tengo que publicarla el mismo día. Así es que dispone la ley. Sí, ¿me escucha? Ahora, ahora te oigo, Mili, ahora. Ahora, ahora, que es que de momento me quedé con la parte que usted va, entonces, a estar atendiendo la candidatura a la gobernación. O sea, de todos los candidatos a la gobernación al mismo tiempo. Sí, sí, ya nos reunimos con todos los miembros del comité, con algunos de los aspirantes y candidatos a la gobernación. Ya se le dieron las instrucciones, se le solicitaron los documentos que hacían falta, como estados de cuenta. Es una auditoría completa de los pasados cuatro años. Y vamos muy adelantados, bien adelantados. El cuatro años pasados, en las pasadas auditorías, esas auditorías de gobernadores, que son las más importantes, son las que las personas quieren ver. Hay un interés público en saber cómo se financiaron estas campañas. Tardaron cerca de dos años. En esta ocasión, esperamos que en los próximos cuatro o cinco meses tenerlas listas. Importante, ¿por qué siempre la candidatura de gobernador y partido? Mili, porque reciben fondos públicos. A diferencia de alcaldes y senadores y representantes, hay tres fondos públicos que se le otorgan, entre partidos y candidatos a gobernador. El fondo electoral, que era 400 mil dólares. El fondo voluntario de pareo, que es el famoso peso a peso, recauda un peso y te doy un peso. Y el fondo de transportación, son tres fondos públicos que le otorgan más fondos privados, que son los fondos que cada elector privadamente le quiere dar a un donante. En ese sentido, tenemos esos cuatro ingresos que tenemos que corroborar y que se hizo de conformidad con la ley y el desembolso de los mismos. Contralor, vamos a tratar de seguir comunicándonos para entonces seguir hablando de los temas de su oficina, que son varias cosas que ustedes tienen en agenda. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Siempre a la orden. Como no, ahí ustedes escucharon al Contralor Electoral, Walter Vélez, y ahora sí, ahora sí, tengo en línea telefónica al senador Henry Newman. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días para ti, Mili, muy buenos días para todos los radioescuchas. Ahorita como que me subió la presión porque yo decía, ay, Dios mío, no llama, no llama el senador. Espero que todo esté bien. Quería dialogar con usted, senador. Usted está presidiendo la Comisión de Seguridad en el Senado, bajo este Senado que hay una diversidad, ¿verdad?, la composición. Quisiera hablar un poco del futuro del Departamento de Seguridad Pública. Yo sé que eso recae bajo su agencia y me había adelantado por aquí en Radio Isla el senador Cármelo Ríos que iba a retirar el proyecto que buscaba sacar al negociado de manejo de emergencias del DSP. Pero pues nada, que seguía un poco la discusión y el análisis en su comisión. ¿Cómo va eso? Sí, Mili, estuve un poco preocupado relacionado con el futuro de la sombrilla de seguridad porque existían unas declaraciones del gobernador Pedro Pierluisi que querían sacar de la sombrilla al negociado de investigaciones especiales, el NIE, que quería también sacar de la sombrilla a manejo de emergencias para que estuviera directamente adscrita a la oficina del gobernador. Entonces con la salida que ya tuvimos del negociado de ciencia forense que volvió a ser Instituto de Ciencia Forense, pues entonces yo que trabajé por más de un año con la formación de esa sombrilla, pues me preocupaba que sin tres, cuatro de los elementos que conformaban la sombrilla pues pudiéramos tener una constituida, una sombrilla como dicta la ley y que entonces dejaba de tener razón de ser si teníamos tres o cuatro de los negociados de una posible cantidad de siete negociados. Eso me preocupaba grandemente y me preocupaba que se había nominado a una persona para que estuviera al frente de esta sombrilla y cada día teníamos menos integrantes en términos de negociados de la misma. Esa era mi preocupación y sabiendo que si la sombrilla no tiene todos sus elementos o la mayoría de sus elementos deja de tener razón de ser y su efectividad pues no puede ser la misma. Pero con el retiro del proyecto de parte de Carmelo Ríos de retirar a manejo de emergencia que es de vital importancia para la sombrilla pues entonces mantenemos seis de los siete negociados originales y me siento mucho más cómodo con el futuro de la sombrilla bajo esas circunstancias. Pero por lo que estoy entendiendo es que el único negociado que ahora el Instituto de Ciencias Forenses no está en agenda sacar de esta sombrilla otros negociados. Eso ya está descartado. Entiendo que sí y he tenido conversaciones con el gobernador Pierre Luisi relacionado con esto y le he dejado saber que la única forma y manera que la sombrilla en algún momento puede ser efectiva es que tenga la participación de los seis negociados que restan. Yo nunca estuve a favor de que Ciencias Forenses se retirara pero fue una exigencia en un momento dado de la doctora Conti Miller que está frente de ese instituto. Pero usted sí en el pasado tuvo reservas con la sombrilla del DSP porque habían unas cosas que no estaban funcionando. Esa opinión suya cambió. Ni ha estado funcionando, Mili, porque no hemos tenido a las personas correctas al frente de la sombrilla y lo habíamos discutido en muchas ocasiones que Héctor Pesquera, que fue el primer secretario de la sombrilla, nunca entendió la razón de ser de la sombrilla y pensaba siempre que la sombrilla era una policía agrandada y él quería hacerlo todo. No le he dado oportunidad a los comisionados, los expertos en cada una de las áreas de que corrieran el día a día de las agencias y así empezó una serie de eventos que obraron en contra de que la sombrilla tuviera efectividad. Después, él me román, reemplazó a Pesquera, hizo sus cosas, sus cositas, pero después se lo llevaron a la Secretaría de Estado. Rapidito, senador, porque se me está acabando el tiempo. Necesito saber en qué curso o cómo está el proceso de evaluación de la medida que busca hacer cambios sobre los requisitos del comisionado, del negociado de manejo de emergencias. Sabemos que Nino Correa tiene la experiencia y es un excelente funcionario, pero ahora mismo está interino porque no cualifica por los requisitos educativos. ¿Cuándo veremos que esa medida se aprueba o se evalúe? ¿En qué estatus está eso? Bueno, ya se retiró la medida que sacaba a manejo de emergencias de la sombrilla. Ahora lo que queda es una medida que está relacionada con convalidar el tiempo de experiencia del candidato para que eso sirva para compensar el que el candidato haya tenido unos estudios en particular. lo que significa que la ley 20 va a ser enmendada para que dicte que la persona que vaya a estar al frente de manejo de emergencias tiene que tener unos estudios y o experiencias dentro del campo al cual él va a administrar. Así que es el proyecto que ha sido presentado por el compañero Carmelo Río y que estará siendo analizado en primera instancia por la Comisión de Seguridad Pública y después por los compañeros en términos generales en el Senado. Ahora, pero ¿esto significa que sí hay terreno para aprobarse? Esto significa que va, iría a vista pública el proyecto primero llega aquí a nosotros en la Comisión de Seguridad Pública nosotros rendimos un informe relacionado con esto y después iría a discusión y votación en el Pleno. Ok, o sea que sí, eso todavía está en remojo, como decimos en un análisis. Sí, eso todavía está en sus inicios en términos del proceso legislativo que se lleva a cabo. Senador, gracias por haber estado con nosotros, se me ha acabado el tiempo, pero hablamos entonces en otro momento sobre otros temas de seguridad pública, se me cuida mucho. Muchas gracias, Mili. Bueno, ahí ustedes escucharon al senador Henry Newman, presidente de la Comisión de Seguridad sigue creyendo en el DSP y pues el negocio de manejo de emergencia no se va a sacar que era algo que muchos sectores habían solicitado y pues la medida para que Nino Correa pueda cualificar para el puesto de comisionado pues eso todavía está bajo análisis. Hacemos una pausa y al regreso voy a iniciar con mi panel político de todos los martes. Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí, mantente conectado Radio Isla 1320 Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo Esto es Dígame la verdad con Mili Mendes Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320 Les saluda Mili Mendes, gracias por conectar Ya estamos en la segunda hora de este espacio, las 11 y 2 Recuerde que puede escuchar la versión podcast de este y otros programas de Radio Isla 1320 Usted va a radioisla.tv y puede rápido conectar y ver todas las noticias que están redactando nuestras compañeras de la misma forma puede escuchar lo que está saliendo al aire y también ver lo que está saliendo al aire Todas esas personas que conectan a través de radioisla.tv también pueden conectar a través del Facebook Live Lo que tienen que hacer es seguir la cuenta de Radio Isla 1320 Y ahí va a ver cada media hora de los espacios Así que si usted se perdió en algún detalle Los exhorto a que puedan ir a la versión podcast para que puedan escuchar Hoy estuve dialogando con la secretaria del Departamento de la Familia Sobre varios temas, uno de ellos el estado de emergencia Que fue decretado por el gobernador Pedro Pierre Luisi Y que ordena la creación de un comité Un comité que va a estar compuesto por varios integrantes del gobierno Por ejemplo, varios jefes de agencias van a formar parte de este comité Me comentaba la secretaria de la familia que hubo una reunión informal Para hablar con los distintos jefes de agencias Y que designaran a un representante Que estaría asistiendo a estos encuentros Y dándole seguimiento a estos temas por parte de las agencias pertinentes Además de los integrantes del gobierno Van a haber tres organizaciones Que van a tener voz en este comité Estas organizaciones tienen hasta hoy Esto es bien importante Tienen hasta hoy para solicitar formar parte de este comité Y tienen que escribir a fortaleza.pr.gov Gov con la V al final Y entonces se estaría evaluando todas las solicitudes De estas organizaciones sin fines de lucro También de los medios de comunicación y de la academia De las organizaciones van a haber tres puestos Medios, un solo puesto Y de la academia va a haber un espacio Y entonces un equipo de la fortaleza Junto con la secretaria del departamento de la familia Estarían evaluando todas estas solicitudes Para entonces anunciar Quienes finalmente van a componer este comité ¿Cuándo se van a reunir? Pues la secretaria me dice lo antes posible, ¿verdad? Hay un proceso que tenemos que llevar a cabo De poder constituir formalmente este comité Aquí yo he dialogado con dos ex procuradoras de las mujeres María Dolores Fernos, la primera procuradora de las mujeres Y también a quien tengo siempre en mi panel de mujeres La licenciada Carmen Lebrón Ambas expresaron preocupación Porque la ley de la procuradora de las mujeres Me la lleva a que sea la procuradora de las mujeres Quien fiscalice al gobierno La oficina de la procuradora de las mujeres No es un brazo del gobierno Al contrario, ¿verdad? Por eso un nombramiento de 10 años Para que tenga esa independencia Y pueda fiscalizar que el gobierno Cumpla, ¿verdad? Con todo esto Y pues estas ex funcionarias Pues expresaron preocupación Sobre lo que está haciendo esta oficina Y en parte también no se le han dado las herramientas Pero cuando yo le pregunto a la secretaria Si, ¿verdad? ¿Cuál sería la aportación? ¿Cuál sería el rol que estaría jugando esta oficina Dentro de este comité? Pues ella dice, mira, estamos aquí para apoyarnos Yo no estoy fiscalizando para nada Si se va a supervisar Y esta oficina va a hacer su autoevaluación Pero pues la realidad es que se supone Que esto lo esté haciendo la oficina procuradora de las mujeres Pero entonces se ha creado un comité La realidad es que también la oficina procuradora de las mujeres Cada vez se le seguía quitando El presupuesto Y hubo cosas que se estuvieron haciendo Desde otras administraciones Por ejemplo, antes la oficina procuradora de las mujeres Había un comité De distintas organizaciones Y esto me lo recordaba la senadora Ana Irma Rivera Lassen Porque ella formaba parte de ese comité De momento ese comité se deshizo Ya yo perdí cuenta en qué momento fue que se deshizo Y muchas cosas que se fueron desmantelando En esta oficina Y yo creo que hay que darle herramientas también A esta oficina para que funcione como Dios manda Así que otros temas Que la secretaria estuvo hablando con ella Pero pues quiero dar paso A mi panel político De todos los martes ya oficialmente Son las 11 y 7 Y voy con mi panel Ellos conocen el sistema Ellos conocen el sistema de punta a punta Por eso su experiencia es clave Para la discusión de asuntos públicos Esto es Dígame la verdad Panel político Y ya estoy con mi panel político De todos los martes Y le doy los buenos días Licenciado Roberto Prats ¿Cómo estás? Muy buenos días Mili Buenos días a todo tu panel Y al pueblo de Puerto Rico Tengo también en línea telefónica Al representante Dennis Márquez Dennis, buenos días Saludo, buenos días Mili Saludo a los compañeros del panel Y saludo a todos los radioescuchos Y también en línea telefónica Representante José Aponte Sustitución del licenciado Ángel Sin Tron Y bueno Buenos días José ¿Cómo estás? Bueno, no escucho a Aponte Me imagino que ya mismito Entonces conectaremos con él Para Ah, no está Ok Pues vamos a ver Si podemos conectar Ahorita más adelante Con José Aponte Él me había confirmado su participación Pero arranco con los compañeros Que sí Tengo en línea telefónica Y yo creo que yo le debo El número de José Aponte Al control Así que control No te preocupes Que ya mismito Te voy pasando Ese número de teléfono Mala mía Que no te lo suministré Así que Ya mismito Estaremos entonces conectando Con José Aponte Bueno, compañeros Quiero arrancar Con el tema De educación Aquí ha generado Mucha preocupación La situación De este nombramiento De subsecretario Subsecretario De educación Que es el pasado Comisionado electoral Del PNP Que es Héctor Joaquín Sánchez Y esto pues Ha provocado Un revuelo Y a eso Le agrego Que esta mañana El compañero de Noticiel Oscar Serrano Pues sacó Una información Que le fue suministrada Y al parecer Según el redacta En su nota Documentación Pues que explica El historial De Héctor Joaquín Sánchez En educación Historial pues De querellas ¿Verdad? O por lo menos Quejas Que han surgido En torno A esta figura Y que luego Provoca Su destitución Del puesto De secretario Auxiliar De educación Ocupacional Y técnica Esta mañana Julio Entrevistaba A la secretaria Designada De educación Y ella pues Desconocía Esta información Que había publicado Noticiel Luego pues sale En otro medio Radial Defendiendo El nombramiento Pese a que Ella le había dicho A Julio Que iba a estar Investigando Más a fondo Todas estas quejas Hacia la figura De Héctor Joaquín Sánchez Voy a pasar Licenciado Roberto Prats Comienzo con usted Primero Bueno Mili Aquí parece Que Que hay una Dificultad En aprender Las lecciones Que nos ha enseñado El pasado Con el departamento De educación Yo creo Que cualquier persona De Razonable Escolaridad Tú le preguntas Cuál es el problema Del departamento De educación De Puerto Rico Y te va a decir La política Exceso De política Lo vimos Desde la época De Pedro Rosselló Con Víctor Fajardo Lo vimos En la época De Rosselló Ricardo Rosselló Con Con Julia Kelleher Y todos estos problemas De que Hay una alta Corrupción Y politización En la Secretaría De la educación De Puerto Rico Nota Que Muchos de estos Casos de corrupción Estaban Íntimamente Vinculados Con la Política Y uno Pensaría Que una Nueva Administración Tomaría Eso Como punto De referencia Para saber Lo que no Debería Estar Haciendo En el Departamento De educación Y choca Que Empezando Una nueva Administración Decidan Continuar Con esta Práctica De nombrar Personas De corte Político Partidista A la Agencia De gobierno Que debe Ser la Menos Partidista De todas En el gobierno De Puerto Rico Y Segundo Lo que señala Es una ausencia De rigor En la manera En que se Hacen los Nombramientos De gobierno Aquí tiene Que venir Una Estructura De poder Revisar Con detenimiento El El Trafondo Profesional De las Personas Que se Nombran Estas Posiciones Una Persona Activa En la Política Puede Tener Las Cualificaciones Para Hacer Un Montón De Cosas Pero Estamos Hablando De La Educación De Nuestros Niños Y Yo Creo Que El Equipo Del Gobernador Pierluisi Debe Ejercer Mayor Rigor Y Escrutar Bien El Trasfondo De Las Personas Que Forman Parte De Esta Administración Porque Un Nombramiento De Esta Naturaleza Puede Puede Afectar La Credibilidad Del Gobierno Entero Y Creo Que Han Cometido Un Error Y Están A Tiempo A Rectificar El Curso Pero Obviamente Ya Aquí El Daño Se Se Ha Hecho Voy Ahora A pasar Con El Representante Denis Márquez Bueno Buenos días Nuevamente A Todas Luces Esto Un Nombramiento Impuesto Y Un Premio Político Como Parte Del Proceso Electoral Del Que Fueran Comisionado Electoral Nadie En su Sano Juicio Como Secretario Secretario De Educación Nombraría A Esta Persona Que Hace Exactamente Una Semana Estaba Asumiendo Posiciones De Enfrentamiento Político De Cuestionamiento Político Para Que De Momento Nos Creamos Que Va a Ser Una Transición Mental Humana Institucional De Lo que Le Queramos Llamar Hacer Una Persona Para Cumplir Una Función Fundamental En el Proceso Educativo De Puerto Rico Todo Eso Es Una Mentira Tan es Así Pero Peor es Que La Secretaria De Educación No Sepa O Alegadamente No Sepa Todas Las Querellas Que Hay Porque Lo Mínimo Que Uno Debe Hacer Yo Que He Nombrado Personas A Trabajar Conmigo Que Son Al Igual Que Los Nombramientos Que Ella Hace De Confianza Sé Su Trayestoria Profesional Sé Cuáles Son Las Acciones Que Han Tenido Y Me Parece Es Lo Mínimo Que Uno Se Puede Requerir En Departamento De Educación Pero Esta Esa es La Constante De Siempre Del Departamento De Educación Desde Que Yo Estudié Hace Unos Añitos Atrás Para No Decir Cuánto En La Escuela Pública Esto Se Veía Recuerdo Cuando Estaba En Escuela Intermedia Un Amigo Que Tuvo Emigrar Para Los Estados Unidos Porque Los Papás Les Quitaron Los Puestos En Departamento De Educación Por Razones Políticas Estaba Hablando De La Década De Los 70 Del siglo Pasado No Parecería Mucho Pero Esto Continúa Cuando Vimos A La Secretaria Julia Que Un Grupo Popular Y Un Grupo PNP Para Para De Esa Forma Estar Con Dios Y Con El Diablo A La Misma Vez A A Mí Me Parece Que Uno El Nombramiento Es Terrible Pero Dos Ya Vemos Que Desde Que La Nombraron Con Un Brutal Conflicto De Interés Como Secretaria de Educación De Pasar De Defender A Las Trabajadores A Pasar A Ser El Patrono Con Toda La Información Y Con Todo Con Todo El Conflicto Que Lleva Eso Y Lo Hemos Visto En Estos Nombramientos Y Escuchar Con Las Justificaciones Que Voy Investigar Que Yo Tomo Las Decisiones Claramente Esto Es Un Nombramiento Que Está Ahí Puesto Por Razones Exclusivamente Políticas Y Ahora Si Tengo En Línea Telefónica Representante José Aponte Aquí Informalmente Le 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 Los Buenos Días Y La Bienvenida Y Gracias Por Estar En El Panel Nuevamente Aponte Buenos días Saludos Para Ti Para Los Compañeros En El Panel Los Amigos Y Amigas Que Nos Escuchan Un Placer Poder Compartir Con Usted Nuevamente El Tema Que Es El Primero Que Estamos Discutiendo Representante Es Sobre El Nombramiento De Héctor Joaquín Digital Noticel Sobre La Trayectoria Laboral De Héctor Joaquín Sánchez Cuando Estaba En La Agencia Y También Cuando Ocupaba El Puesto De Secretario Auxiliar De Educación Ocupacional Y Técnica Que Luego Fue Destituido De Ese Puesto Y La La Nota Pues Reseña Una serie De Quejas En Torno A La Figura De Héctor Joaquín Sánchez Y Pues Esta Mañana En Radio Isla Trece Veinte La Secretaria De Educación Alba Ponte Santos Cuando El Compañero Julio Rivera Zaniel Le Preguntaba Sobre Que Le Parecía Esta Información Pues Ella Desconocía Y Quedó En Investigar ¿Qué Le Parece Todo Esto Escuchaba Al Compañero Prats Hablando De La Política En Departamento De Educación Y Yo Parece Que De Momento Como Que Brincó Porque Hablaba De La Política Cuando Pedro Rosselló Y Después Brincó A La Política Cuando Ricardo Rosselló Y Se Olvidó De Aquella Situación Cuando Aníbal Acedo Vilá Que La Designada Secretaria De Educación Julia Doctora Vaquero Renuncia Porque Se Dio Cuenta De Que No Queriendo Aceptar La Presión De La Entonces Primera Dama Para Que Nombrara Una Persona En La Región Sur Como Directora Regional O En Algún Puesto Allá Porque La Vaqueaba El Entonces Alcalde De Guánica Del Partido Popular Y Ella No Quiso Hacerlo Y Se Dio Cuenta De Que La Intención De Aquel Senado 2005 Al 2008 Era No Confirmarla El Último Día De Confirmación 30 De Junio Y Ella Retiró Su Nombramiento Su Designación Su Su Disponibilidad Para El Puesto La Política Es mala En Cualquier Momento Yo No Estoy Justificando Una Cosa Con Otra Pero Para Que Tengamos Los Panoramas Claros En 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 El Día De Hoy Funcionario De Muchos Años En Departamento Educación De Hecho La Información Que Yo Tengo Es Que Cuando Sale Cuando Lo Sacan De Dirigir El Área Vocacional Del Departamento Es Porque Él No Está Disponible Dispuesto Al Juego Que Luego Llevó A Que La Exsecretaria Julia Kelleher Fue Acusada O sea Una Persona De Integridad En Su Desempeño Que Inclusive Estaría Siendo Testigo De Cargo En Un Momento Dado Esa 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 Sus Cualificaciones Profesionales Están Ah Que Fue Comisionado Electoral Del Partido Nuevo Progresista Pues Como En El Pasado Lo Que A mi Me Llama La Atención Es que Cuando El PNP Llega Al Gobierno Y Hace Un Nombramiento De Personas Que Se Identifican Con El Partido Son Malos Pero Cuando El Partido Popular Llega Y Nombra Aquellas Personas Pues No Malo Lo Malo No Es Que Haya Participado En La Política Lo Malo Es Que Utilice El Puesto Para Hacer Política Eso es Malo Porque Aquí Nosotros Tenemos Experiencia Basta De Funcionarios Públicos Electos Que En un Momento Dado Han Salido Del Puesto Electivo Para Ocupar Un Puesto Administrativo En el Ejecutivo Y Se Han Desempeñado De Manera Extraordinaria Lo Importante Es La Integridad Del Ser Humano En su Desempeño No Es Si Ocupó O No Ocupó Aquel Puesto Es Como Sabe En un Momento Dado Deslindar Lo Que Es Política Activa De Lo Que Es La Política Pública Del Gobierno Que Parece Porque Empieza Con La Palabra Política Pero No Es Lo Mismo Parecido Pero No Es Mismo O sea Lo Que Estoy Entendiendo Es Estar De Acuerdo Entonces Que Sea La Figura De Héctor Joaquín Sánchez Quien Ocupe Esto Claro No Tengo Ninguna Se Debería Indagar Sobre Las Quejas Y Los Señalamientos Que Se Le Hacen Sobre Su Desempeño En Otros puestos Y Vuelvo Y te Digo Salen En Este Momento Unas Quejas Sobre Su Empeño No Sale En Ese Reportaje Que Un Momento Dado Él Fue Una Ficha En Contra De Julia Quellege Y Por Eso El propio Departamento Un Momento Dado Lo Quiso Sacar Para Que No Fuera Piedra De Tropiezo En Lo Que Estaba Desarrollando La Otra Persona Y Entonces Por Integridad Que Lo Sacaron O Era Porque Era Político Pues Era Por Su Integridad Señalando Unas Cosas Proceso De Confirmación De Los Funcionarios Que Han Sido Nominados Por Pedro Pierluisi Vamos a Hablar Sobre El Proceso De Vacunación Ayer Dialogaba Con La Directora Del Programa De Vacunación En El Departamento De Salud La Doctora Iris Cardona Ayer Me Adelantaba Varias Cosas Me Explicaba Un Poco Cómo Iba A Ser El Proceso De Esta Orden Administrativa Que Ya Firmó El Secretario De Salud Dándole Prioridad Por Las Próximas Cuatro Semanas A Nuestros Adultos Mayores Y Pues Salía También A Relucir La Información Que De Todos Los Adultos Mayores Que Hay En Puerto Rico Que Se Estima Que Son Unos 600.000 Hay Otros Que Dicen Que Son 700.000 Se Han vacunado Sobre 50.000 Y Eso fue Con Datos De La Han Surgido Críticas Sobre Cómo Se Ha Llevado A Cago El Proceso De Vacunación Porque Ustedes saben Cómo Son Las Cosas A veces Hay Quienes Se Cuelan Y A Quienes No Le Corresponde Cuando Tenemos Que Estar Vacunando A Nuestros Adultos Mayores Yo Entiendo Que Por eso fue Que Llevó A Firmar Esta Orden Administrativa Para Darle Providas A Nuestros Adultos Mayores Y Luego De Que Se Supo Que Se Estaban Vacunando Personal De la Comisión Estatal De Elecciones ¿Qué Les Parece A Ustedes Verdad Este Proceso En Este Caso Voy A Comenzar Con Dennis Voy Con El Representante José Ponte Y Luego Voy Con Roberto Prats ¿Qué les ha Parecido este Proceso de vacunación Mira ayer Casualmente como parte de su Función De Trabajo Me Llegó Información De ARP Y La Quiero Compartir Porque Yo Creo Que Es Importante Para El Tema Hablando Nuestra Realidad Demográfica Adicta Nuestra Visión Y Nuestras Oportunidades Puerto Rico Está Entre Los 10 Países Más Lóngelos De Las Américas Y El Caribe Y Tercero Entre Las Unidades De Estados Unidos Empatado Con Belmón Con Una Y Un 27% De La Población Con Más De 60 Años De Edad O sea Que Eso Nos Da Unos Datos Que Hay Un Altísimo Por De La Población Semanas Atrás Yo Miraba La El Modelo De Vacunación Y Esta Era La Fase Que Incluía A Los Mayores De 65 A A Dándole Prioridad A Los De Mayores De 75 Años Esto Es un Tema Que Hemos Discutido En Ocasiones Anteriores Y Yo Siempre Mencionaba Lo Mismo De Que Yo Había Hecho Todas Las Gestiones Habidas Hay Por Haber Que Me Daban Para Buscar Cita Para Mi Mamá Que Tiene 84 Años Y Vamos Y Ahí Está Porque Es No Se Han Podido Establecer Los Centros Y Es Una Población La Más Vulnerable Claramente Pero Uno Entendía Que Eso Estaba Establecido Y Básicamente La Orden Administrativa Que La Miraba Esta Mañana De El Secretario de Salud Es Una Reafirmación A Los Problemas Que Hay A Los Sectores De Aparentemente A Sectores Que Están Tratando De Vacunarse Cuando No Les Toca Y Todo Apunta También A La Realidad De Que No Están Llegando La Cantidad Que Ellos Esperaban O Que El Gobierno Esperaba Y Es Parte De Ese Proceso Claramente Es Importante Que Esta Población Sea Prioritaria Lo Vemos En Los Asuntos De Cuando Hay Contagios Y Los Porcientos De Gravedad Y Desgraciadamente De Muerte También Y Es Una Razón Científica El Porqué Esta Sea La Población Importante Y De Que Ojalá Y Que Se Cumpla Lo Que Se Ha Señalado Por El Gobierno De Que Lleguen Más Vacunas Y De Que Se Acelere El Paso Para Que Según Vaya Pasando El Tiempo Toda La Inmensa Mayoría De La Población Se Vacune Pero Claramente Todos Esos Problemas Errores Quiero Ser Lo Más Justo Posible Y Hablar De Que Los Factores De Ausencia De Lugares De Vacunas Son Los Fundamentos Principales Y No Algún Tipo De Negligencia Ni Algún Tipo De Jaivería Boricua Que Siempre Está Presente Por Ahí Y Ojalá Todo Esto Por El Bien Del País Se Arregle Pero Sin perder De Perspectiva El Cuestionamiento Siempre Y La Vigilancia A Las Obviamente Lo Demuestra La Orden Administrativa Porque Es Un Refleo De Ese Problema Tengo Que Hacer Una Pausa No Me Percate Ahorita Que Ya Era Hora Para Entregar Hago La Pausa Y Luego Regreso Con TV Para Ver Las Reacciones De Las Entrevistas En Vivo En Vivo Esto Es Dígame La Verdad Con Mil Y Y Ya Estamos De Regreso Aquí En Dígame La Verdad Por Radio Isla Trece Veinte Sigo Con Mi Panel Político De Todos Martes Que Hoy Está Compuesto Por El Licenciado Roberto Prats También Está El Representante Deniz Márquez Y El Representante José Aponte El Representante Deniz Márquez Ya Vela Tuvo Su Turno En Torno Al Tema De La Vacunación De Nuestros Adultos Mayores Y Esta Orden Administrativa Que Firmó El Secretario De Salud Para Darle Prioridad A Esta Población Y La Realidad Es Y La data Está Ahí Son Aquellas Personas Mayores De 55 Años De Edad Así Que Le Toca Ahora El Turno Al Si Sobre Ese Particular Pues Como Todos Sabemos El Secretario Le Dio Énfasis Mediante Orden Administrativa Ayer A la Población De 65 Años O Más Y Yo Entiendo Y No La He Leído No He Tenido La Oportunidad De Entrar En El Texto Específico De La Orden Pero Sabemos Que Hay Unos Sectores Que No Necesariamente Son 65 O Más Que Deben Ser Atendidos Como Son Completar La Primera Ronda De Los First Responders Médicos Que Están Día A Día Atendiendo Pacientes En Beneficio De Puerto Rico En General No Es Un Caso En Específico No Es Aquel Porque Es Mi Amigo Yo De Hecho En El Momento En Que Me Corresponda Pues Haré Lo Propio De Vacunarme Pero Todavía No Me Ha Llegado El Turno Así Que Y No Estoy En Ninguna Gestión De Tratar De Ver Si A Nosotros Nos Adelantan Por H.O.R. Hay Que Atender Nuestra Población De 65 Más Que Cada Día Es Mayor En Puerto Rico Porque Nuestros Jóvenes Se Están Yendo A Buscar Mejores Oportunidades Que Se Le Presentan A Nivel De Cualquiera De Los 50 Estados Y Ahí Ha Bajado La Población De Puerto Rico De Marela Extraordinaria Y Eso Todos Los Días Lo Hablamos De Que La Población De Puerto Rico Se Ha Convertido En Una Población Adulta Y Una Bien Jovencita Pero El Mediano De Mediana Edad Se Reduce Buscando Oportunidades En Los Estados Porque Aquí No Se Le Ofrecen Y En Esas Oportunidades Sabemos También Que Vienen Más Vacunas Gracias Al Gobierno Federal Que La Está Asignando Yo Tengo Familiares En Diferentes Estados De La Nación Y Tengo Personas Relacionadas A Familiares Con La Salud En Algunos Estados Y Me Dicen Que La Respuesta Que Han Visto Sobre Vacunas En Puerto Rico Es Mucho Más Directa Y Rápida De Lo Que Se Está Viviendo En El Estado X Donde Ellos Residen Así Que Siendo Atendido Y La Población Nuestra Se Está Atendiendo El Secretario Utilizó Sus Facultades Para Darle Mayor Atención A Ese Sector Vamos Para Adante Todo En Equipo Unidos Por Puerto Rico Ahora Voy a Pasar El Turno Al Licenciado Roberto Prats Bueno Mili Durante La Semana Pasada Nosotros Discutimos Aquí En El Programa Cómo Se Estaba Viendo El Caso De Personas Recibiendo Vacunas Que No Están En La Línea De Primeras Respuestas En El Área De Salud Ni Están Dentro De La Fase Que Ha Determinado El Departamento Siguiendo La Línea Del CDC Y Yo Mencioné Que Yo Veía En Redes Sociales Personas Anunciando Que Se Habían Vacunado Y Que Uno Sabe Que No Son Personas Que Son Ni First Responders Ni Están En La Lista Y Yo Creo Que Nosotros Estamos Haciendo Un Buen Trabajo Como País Con Las Vacunas Que Llegan Pero Hay Un Plan De Vacunación Por Por un Propósito Que Es Que Se Vacune En Orden De Prioridad Las Personas Que Necesita La Sociedad Que Estén Vacunados Empezando Empezando Con Los Que Están En El Área De Salud Luego Siguiendo Con Con La Población De 65 Años O Más Y Cogiendo Aquellos Que Son Más Susceptibles Una Persona Que Se Cuela En Su Turno Es Una Persona Que Le Quita Una Vacuna A Uno Que El Estado Ha Determinado Que La Necesita Con Mayor prioridad Y En ese Sentido Creo Que Todos Los Puerto Riqueños Debemos Hacer De Nuestra Parte Yo Sé Que Todos Queremos Vacunarnos Nos Va A Llegar El Momento Para Vacunarnos Pero Tenemos Que Seguir Las Reglas Porque De Lo Contrario Vamos Vamos A Alterar El Sistema De Vacunación Como Se Ha Diseñado Y Hay Que Dejar Que El Secretario Lo Ponga En Vigor Como Está Diseñado Y Que Yo Digo Que También Tenemos El Reto De Verdad Que Solamente Tenemos 41.000 Vacunas Que Llegan Semanalmente Ya Ayer Me Había Adelantado La Doctora Iris Cardona Que Esto Se Pudiese Aumentar Tal vez En Un 30% Hoy Le Confirmó El Compañero Julio Rivera Saniel Que En efecto Eso va A Ser así Que Va a haber Un aumento En La cantidad De vacunas lo cual Puede Verdad Ayudar Un poco En Este Proceso Pero La Realidad Es Que Nuestros Adultos Mayores Y Las Personas Que Tienen Ciertas Condiciones Crónicas Que Son Más Susceptibles De Que Educación Pero Ahora Hablemos Sobre La reapertura De Las Escuelas Y Ya Decía Esta Mañana Que Depende Que El Secretario De Salud Le De Un Visto Bueno Para Dar Inicio El 3 De Marzo Que Es La Fecha Que Se Ha Puesto En Agenda Y Que Hay Unas Sobre 170 Escuelas Que Conocer El Sentir De Ustedes Sobre Esto También Hubo Preocupación En torno A que Las Escuelas Puedan Ser Un Foco De Contagio La Realidad Y Voy A exponer Este Otro Lado De Nuestros Estudiantes Muchos Ya Piden Regresar A las Escuelas Tener Ese Contacto Social Obviamente Siempre Siguiendo Un Debido Protocolo Que Las Escuelas Estén En Las Condiciones Especialmente Las Escuelas En El Sur Y Me Decía Ayer La Secretaria De La Asociación De Maestros Que Se Va A Necesitar Más Personal De Mantenimiento Si Eso Es Cierto Se Van A Necesitar Más Maestros Porque Lo Que Se Está Recomendando También Es Tener Una Cantidad Reducida De Estudiantes Por Salón Y Sabemos Que Este Inicio Podría Ser Un Modelo Alterno De Que Algunos Días Algunos Sigan Estudiando Vía Rémoto Como Decimos Y Otros Que Estén Acudiendo De Manera Presencial Voy Ahora Con José Aponte Luego Con Roberto Prats Y Luego Con Denis Sobre La Apertura De La Escuela La Reanudación De Clases De Manera Presencial Va A ser De Manera Escalonada No Es En Un Inicio La Expresión Del Gobernador Como Con Tanto Se Se Entendió Como Que Toda La Escuela La Misma Ve El 3 De Marzo Y Vamos Por Ahí Pase Lo Que Pase Y No Es En Esa Forma Si La Escuela Y Tú Mencionabas Mili Que La Escuela Tiene Que Estar En Condiciones Muy Especial Las De La Zona Sur Y Hablamos De La De La Zona Sur Suroeste Por La situación De Los Terremotos Y Lo Que Se Afectó Si La Escuela No Estaba Apta Antes De Comenzar La Pandemia Y No Se Ha Trabajado En Ella Durante Este Año Y Pico Pues No Puede Estar Apta Ahora Para Abrirse Así Que Hay Que Buscar Alternativa Lo Que Siento Más Cerca De La Normalidad Por Muchísimas Razones Pediatras Hablan De La Necesidad De Que Los Niños Estén En Contacto Socializar Con Otros El Proceso De La Enseñanza Virtual Realmente Se Ha Cuestionado Por Algunos Sectores De Que Se Esté Dando De Manera Apropiada Y Que Los Estudiantes Estén Teniendo El Beneficio Real De Una Enseñanza Vuelvo y Repito Apropiada Así Que Yo Estoy Yo Respardo Que Se Evalúen Que La Secretaria Lo Habló Se Comenta De Que Van A Ser Grupos Más Pequeños Tiene Que Haber Un Plan De Desinfección De Los Planteles Antes De Comenzar Y Debe Se Ha Hablado De Que Puede Haber Clases En Días Alternos Para Diferentes Grupos Que Unos Grupos Estén Por Decirlo Así Lunes Miércoles Y Viernes Y Otros Estén Martes Y Jueves O Que Unos Puedan Estar Por La Mañana Temprano A Mediodía Y Otros Por La Tarde En Cualquiera De Esos Modelos Que Se Pueda Establecer A un momento Dado Tiene Que Haber También El Proceso De Desinfectar Hidenizar El Salón De Clase Los Baños Que Se Utilicen Así Que No Es Tan Sencillo Pero Hay Que Hacerlo Voy Con El Licenciado Prats Y También Agrego Que Según Está En El Periódico El Vocero También La Epidemióloga Fabiola Cruz Quien Está Ahora Laborando En El Departamento De Salud Dice Que No Tenemos Todos Los Elementos Y Dice También Que Los Sistemas De Vigilancia Que Se Están Levantando Por Parte Del Departamento De Salud Ya Tienen El 100% De Las escuelas Públicas Que Están Participando Pero Falta El 50% De Las Escuelas Privadas Pero Entonces Lo Que Reseña El Periódico El Vocero Es Que Fabiola Cruz Insiste En Que Aún Queda Mucho Trabajo Por Hacer Voy Con Ahora Con Licenciado Roberto Prats Prats ¿Estás Ahí? Sí Estoy Aquí Discúlpame No te Preocupes Discúlpame Que Estaba En Mode Mute Aquí Mute Para evitar Que se Escuchen Pero Mili Yo estoy De Acuerdo Con Con Lo Que Ha Dicho Representante José Aponte Y Yo Creo Que Lo Que Debe Dirigir La Toma De Decisiones Del Gobierno Es Ciencia Si Estamos Listos Para Recibir Nuestros Niños De Una Forma Segura En Las Escuelas Y Eso Requiere Un Andamiaje Y Una Infraestructura Basada En Datos Científicos En Escuelas Con Separaciones En Acrílicos Entre Los Cupitres Estudiantes Vacunados Maestros Vacunados Personal Vacunado Salones Desinfectados Son Medidas Que Hay que Tomar Sin Lugar A Duda Pon Esto En Perfectiva Llevamos Ya Un Año En Esto Si Tenemos Que Esperar Unos Meses Adicionales Para Preparar Mejor Los Salones De Clases Pues Que Así Sea Pero Yo No Quisiera Enviar A mis Hijos A la Escuela Sin Que Tenga La Certeza De Que Están Asistiendo A la Escuela Bajo Las Condiciones De La Mayor Seguridad Basado En Datos Científicos Y Eso Mover El Sistema Yo No Creo Que Deben Ceder A Presiones Políticas De Clase Algunas Sencillamente Que Descansen En Buenas Ciencias Y Que Eso Lleve Al Gobierno A tomar La Decisión De Cuando Sería Mejor Abrir Los Salones En Puerto Rico Voy Con El Representante Denis Márquez Mira El Número Uno La No Recibir La Educación De Manera Completa Y Amplia Por Los Problemas Que Hay Múltiples Que Hay En La Comunicación Y La Ausencia Incluso En Ocasiones De Medios Para Eso Número Dos No Le Permite A Las Maestras Y Los Maestros Hacer Todos Los Ejercicios Y Todos Los Procesos Que Permite El Salón De Clases Tercero El Elemento Que Se ha Mencionado Ya De La Socialización Y El Término De Desintegración Y Desintercambio De Ideas Y Particularmente En El Desarrollo De Actividades Motoras En El Desarrollo De Actividades Físicas Educativas Que Son Parte Integral Todas Las Actividades De Laboratorio En Las Áreas De Ciencia Pero Todas Las Actividades De Teatro Y Música O sea Que Las Maestras Y Los Maestros Están Haciendo Un Esfuerzo Titánico Como Parte De Ese Proceso De Educación Pero Todo El Mundo Yo creo Que Tiene Ese Sentido De La Importancia De La Escuela Y En Tercer Lugar Además De Atender Su Trabajo De Atender La La Situación Aquellas Que Han Perdido Su Trabajo El Desempleo Tienen Que Estar Como Asistentes Todo El Tiempo Y Como De Maestras Y Estar Pendiente Particularmente Con Los Niños Más Pequeños De Que Puedan Accesar A La Computadora Que Pueda Estar Presente Y Eso Genera Particularmente Cuando Ya Expiró La Licencia A Través De Familiar Para Que Se Pudieran Acoger Aquellas Que Estaban En Su Trabajo A Esa Licencia Ese Es El Cuadro Esa Esa La Realidad Por Lo Tanto Al Otro Lado Es Quiero Queremos Volver Queremos Que Responsabilidad Con Los Criterios Científicos Adecuados Con La Protección A Las Niñas Y Los Niños Que Van Estar Ahí Porque La inmensa mayoría No Va Estar Vacunado Porque No Están En la De Vacunación Que 16 O más La protección A la clase Trabajadora Los que están en contacto empleados Los maestros y que toda la gente en Puerto Rico que llevan un año como dirían en el campo fajao haciendo monitoreo haciendo estudios haciendo análisis en ya sean los en el departamento de salud en el recinto de ciencias médicas sean el norte en la toma de esas decisiones porque si podemos querer llegar a una normalidad con sentido racional con sentido real y que se atienda esto de una manera clara precisa y científica bueno yo digo que todo el mundo quiere que regresemos un poco a la normalidad yo digo al igual que ustedes que se tienen que dar todas las condiciones tal vez se pueden evaluar esos municipios donde la incidencia del COVID ha sido bajita pero asegurarnos que tengamos los maestros que tengamos el personal suficiente y que se asegure que tengamos la cantidad que se está aconsejando de estudiantes por salón y tener esos la epidemióloga Fabiola Cruz que que se tengan enfermeros en estas escuelas para que ellos puedan garantizar que se esté dando verdad este protocolo que se siga este protocolo yo creo que si vamos a comenzar vamos a hacerlo bien y teniendo todas las herramientas esto es un proceso bastante complejo algunas escuelas privadas ya por lo menos han iniciado las clases a un nivel de infantes o maternal y literalmente con un grupo reducido con más maestros pendientes y siguiendo el debido protocolo me queda ya poco tiempo pero acaba de estoy mirando aquí las redes y acaba de salir una información y me preocupa esto es con el tema de vacunación le mandé al oficial de prensa de salud a ver si puede confirmar que en efecto esto sea así puso en su cuenta de twitter que el asunto de la disponibilidad de la segunda dosis es falsa gente llegando al pedrín zorrilla que tenía segunda dosis hoy y los han virado porque ya no están vacunando así que si del departamento de salud están escuchando hay que clarificar esta información sin efecto que está pasando que entonces porque ayer me estaba explicando la doctora Iris Cardona que sí que al mismo tiempo están vacunando ahora nuestros adultos mayores que son la prioridad al mismo tiempo estaban poniendo la segunda dosis y pues sale esta información que hay que ver si en efecto es así y si alguien de salud pudiese contestar las mismas así que vamos a ver cómo cómo se lleva esto me quedan ahí un minutito y estaba viendo y con esto puedo arrancar rapidito con los representantes que la cámara se presta a bajar tal vez un proyecto hoy sobre investigar irregularidades en las primarias y en las elecciones este tema sigue dando de qué hablar rapidito jose aponte jose aponte voy con denis mark y luego con roberto prats me queda un minutito ya rápido mili llama la atención y yo exhorto a los directivos de la mayoría en este momento a que sean prudentes con lo que están haciendo porque hay procesos y hay procesos por ejemplo un proceso de interpelación se lleva a cabo luego de que se han hecho múltiples gestiones para tú tener la información de una persona o de una agencia y te han fallado en múltiples ocasiones porque no te dan la información porque no comparecen porque te dan información a media sin embargo hoy en calendario hay dos proyectos de interpelación cuando tan siquiera han hecho una gestión con los jefes de agencia para información sobre el proceso electoral la semana pasada teníamos vista de otra comisión sobre procesos electorales y qué había ocurrido y la comisión le pidió a los deponentes representantes de los partidos políticos que tienen 30 días para someter un informe de qué ocurrió en el proceso electoral y entonces ahora salen con los otros o sea quieren seguir llenando el espectro de estar haciendo muchas cosas pero realmente lo que hacen es repitiendo lo mismo como planteó el compañero Denis Marquez la semana pasada cuando se aprobaba la configuración de comisiones donde una comisión tiene las mismas responsabilidades que otras duplicidad de trabajo tengo que pasar con Denis y luego rapidito con Prats varias medidas varios asuntos de la asunto electoral me parece que al final del camino lo importante es lo que ya se dijo en pista pública de buscar el máximo consenso posible que cualquier investigación redunda en resultados en señalamientos de qué cosas hay que continuar investigando denunciando y nueva legislación bienvenida a cualquier mecanismo de interpelación porque básicamente es cuestionarle al poder ejecutivo en la función principal del poder legislativo de fiscalizar y legislar Prats bueno no sé si Prats me escucha pero ya tengo que entregar estoy aquí rapidito porque tengo que entregarle el control antes que me corte la prerogativa y el diseño constitucional es que la rama legislativa está ahí para fiscalizar la ejecutiva en la medida en que se pueda hacer bienvenido sea y que lo hagan si esto culmina enmiendas a la ley electoral pero que se haga por consenso y no cometer los errores en el pasado de hacer reformas electorales en las semanas antes de que empiece un proceso electoral sin los consensos necesarios bueno gracias a los tres por estar disponibles aquí en Díganme la Verdad se me cuidan mucho así que Dios mediante conectamos la próxima semana y a continuación tiempo igual no se pierdan porque Luis Penchi va a estar entrevistando a la alcaldesa de Morovis que a su vez es la vice presidenta del Partido Popular Democrático y quien estaría asumiendo la presidencia del Partido Popular Democrático así que rapidito conecten manténganse aquí conectados en Radio Isla 1320 que Luis Penchi viene con esa entrevista a la alcaldesa de Morovis hasta aquí esta edición de Díganme la Verdad gracias por la sintonía y conectamos mañana a las 10 de la mañana como de costumbre y 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